y reciente en el cansancio también los jinetes vamos a darle como quiera que sea aquí está saliendo el subcampeón del jaripeo directamente la libertad y anda Gustavo Gómez en el llamado dólar el toro de rancho al peñazo y anda hablándose en tu portón con este toro el toro de Oscar Salinas y ando dominado logrando neutralizar el movimiento que presentaba por parte de este jinete Gustavo Gómez gracias y gracias a Luis de la Torre, la gente de la Tafona le estamos agradeciendo esta monta y le está pagando la monta de este jinete Gustavo Gómez con toda jinete y con Patricia Anzúñiga ahí está Gustavo Gómez únicamente en el momento de la bajada ahí está el dólar respondiendo, obedeciendo al tirón de la rienda complicándole la bajada al jinete los hay tantíete Gustavo Gómez era todo el movimiento que traía el llamado dólar de rancho fallazo nominado sí señor, esto merece